La tercera edición del Festival Querétaro Experimental estima que atraiga a más de 110.000 asistentes de otras entidades y locales, quienes dejarían una derrama económica de 130 millones de pesos, distribuidos en restaurantes y hoteles principalmente. Lo anterior lo dio a conocer Alejandra Iturbe Rosa, Secretaría Capitalina de Turismo, quien elistó a algunos de los artistas más relevantes de la presente edición. Y por mencionar algunos, estará Pate de Juá, estará la banda Porter, Tino el Pingüino, los cojolites, los DJs famosísimos, Nicodemus y Hércules No Van Afer que vienen de Estados Unidos, así como las grandes compañías de teatro aéreo como Grupo Cuja y la FAM, ambos de España. Igualmente, como ya lo comentó la Secretaría Tere, la espectacular clausura con la producción local exclusiva para aquel tal experimental llamado Tamayo y el bonito cotidiano. Este festival costó alrededor de 30 millones de pesos y se realizará en los principales callejones, plazas públicas y delegaciones del Centro Histórico de la Capital y zonas aledañas. Todos los viernes y sábados, del 8 de junio al 17 de agosto, habrá una agenda de 115 espectáculos escénicos y musicales gratuitos. Teresa García Vesné, Secretaría Municipal de Cultura, destacó el papel que tendrán los artistas locales en este festival. A Querétaro lo que le sobra es talento y de esto hemos dado cuenta en las ediciones anteriores. Y este año nos congratulamos de darle a la ciudad de los turistas que nos visiten una probada de lo que somos, una ciudad que trabaja de la mano con su comunidad artística. Mayor información sobre las actividades las puede consultar en el sitio www.querétaroexperimental.gov.mx. Con imágenes de Héctor Hernández, informó Aurora Vizcaíno Ruiz, Noticias RTQ.